Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Algo es que... ¿Qué significa algo, no? Sí, ¿no? Ciertamente... Se ha avanzado, se han logrado algunas cosas, se ha realizado el proceso de asignación y liquidación de divisas, ¿acaso? Vamos a empezar por las buenas noticias, que son pocas. Ahora después se entra nomás en las malas noticias que lamentablemente. La buena noticia es que ya nos estamos reconociendo. Cuando estamos sentando una mesa es un paso, y hay que reconocerlo. La otra buena noticia es que ciertamente, bueno, se han tomado unas medidas importantes. Pero lo que es grave es que las medidas no se toman en el correcto desenvolvimiento, sino que se hacen muy lentamente, se toman a paso de morrocoy. Hay una trampa ideológica que no los deja tomar las decisiones de fondo. Si tocan los aspectos periféricos, pero no tocan los aspectos profundos, pues sí se liberó un cierto precio de algunos productos que tenían retenidos tres años sin que se discutieran precios. Se avanzó también en alguna materia desde el punto de vista que tenemos un sistema alternativo de divisas. Pero no funciona el todo bien. Y por cierto, se publica en un diario de circulación nacional que a bancos extranjeros el gobierno le habría dicho que está trabajando para la unificación cambia. Y eso sería también una buena noticia, ¿no? Sí, leí la noticia hoy y yo me he reunido con toda la banca extranjera. A todos ellos les dice cosas que no dicen Venezuela. Nos encantaría que se avanzara hacia un sistema. Lo que tiene que hacer el gobierno es realmente tener unas reglas claras de juego. Que si vamos, los empresarios venezolanos, no enterarnos por corresponsales extranjeros. Yo creo que la dirección correcta es avanzar hacia un sistema único de cambio. En estos momentos tenemos cuatro sistemas de cambio. El CECOEX, que es reservado para alimentos y medicinas, que no funciona. Un CICAT-1 con una suerte de lotería que no sabes cuándo te va a tocar. El CICAT-2, que bueno, por lo menos te permite acceder a algunos dólares pequeños. Y ahora llaman al innombrable, lo llaman el CICAT-3. O sea que ya tenemos cuatro. Bueno, ya no es innombrable, pero ya la gente sabe cuánto está sacando. Por lo menos ya se sabe y se puede decir y está realmente volviendo a recuperar los niveles a los que tenía. Sí, ha subido. Ahora, fíjate el margen de todo ello. El tema de las divisas. Si hacemos un repaso diario de las cosas que ocurren, nos encontramos en crisis las líneas aéreas, insumos médicos en situación grave, gravísima. El sector automotriz en situación grave. Comienza a paralizarse el parque automotor. Y así otros sectores de la economía venezolana. Entonces, ese paso es extremadamente lento. Sí, fíjate que Carlos, fuera gobierno, no pretendo con esto darles ningunos consejos. Basta que Fede Cámara diera un consejo para que no se tomaran. Que eso es lo triste de estas mesas. Y las mesas tienen que devolverse la confianza. Tú no puedes acelerar el carro con la izquierda y con la derecha frenar al mismo tiempo. Tú arrancas dando unas buenas señales en la economía, pero al mismo tiempo haces unas inspecciones y se van a gloria en todos los días en la prensa nacional y en los medios de televisión que han hecho 2.700 inspecciones que prácticamente son unos juicios sumarios, porque no dejan defenderse al empresario, no dejan al comerciante explicar lo que está pasando ahí. Entonces, tú lo que no puedes... ¿Qué ganan con eso? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, es lo que te digo, que están atrapados entre un ambiente ideológico. Si tú crees que con esas inspecciones lo que vas a resolver es el problema de desabastecimiento, los precios están equivocados. La inflación no se produce por los márgenes de ganancia de un comerciante que pueda subir los precios de la carne, de segunda carne, de primera, donde me lo estás metiendo preso por eso. La inflación se produce porque hay pocos bienes y hay mucha gente que la quiere comprar. Y en vez de atacar el problema de fondos, que es incentivar el aparato productivo, disminuir las inversiones, las importaciones, disminuir las importaciones, bueno, lo que están haciendo es todo lo contrario. Están simplemente, otra vez, hablan de volver a importar, de volvernos a endeudar y darle otra vez vuelta a una bicicleta que perdió la cadena. Ahora, ¿el dinero va a alcanzar? Hay una enorme riqueza petrolera, hay una chequera petrolera que funciona, hay una distribución clientelar en términos generales, pero ¿ese dinero va a alcanzar para mover la economía, el aparato productivo de Venezuela? Si alcanzara, yo por lo menos tendría... ¿Con importaciones no vas a depender, no puedes vivir toda la vida de importaciones? Claro, ese es el tema, que el modelo se agotó en ese sentido. Si alcanzara, por lo menos yo lo que pediría como venezolano, es que le hubiera alcanzado por lo menos a paraleamientos de medicina. O sea, es que ni siquiera eso. Es que los sectores más estratégicos para el ciudadano, los de la gente de a pie que nos está escuchando ahora, que no encuentra una medicina en la calle, que no hay alimento. Pues yo entendería en estos momentos donde hay crisis de divisas, que no tiene suficiente, bueno, que te empiezan a escasear productos lujosos, pero este es un país que al revés, tú no consigues pollos, pero consigues angus importados, porque no tienes precios regulados. Entonces, lo que está pasando es que tú no enfocas cuáles son los problemas que tienen que resolver uno por uno. Resuelve primero alimentos y medicinas, después vete al resto de los sectores, pero por lo menos dale al país, algunas señales claras de que vas en el buen camino. Ahora, ¿quién jerarquiza ahí, al final de cuentas? ¿O hay muchas contradicciones en la estructura interna del gobierno, para poder definir las políticas? Bueno, sí, uno entrar en ese mundo es bien complicado, pero ciertamente tú ves que hay una trampa ideológica. Los peores enemigos hoy del presidente Maduro no están en el sector empresarial, sino que están adentro, y además de una ultraizquierda, que de verdad cada paso queda en la dirección correcta. Cuando los da, lo atraen, lo atrapan, lo reclaman, dicen que está vendiendo el legado de Chávez, empiezan a hacer con unas contradicciones. Y eso es una trampa de la cual el presidente Maduro y un gobierno tienen que escaparse. Tú tienes que tomar unas medidas, que al principio van a ser dolorosas. Es extraño, no yo, históricamente hablando, la izquierda nunca ha tenido éxito en ninguna parte. Bueno, han fracasado, sobre todo este modelo que presentan ensayar en Venezuela. Lo más importante es que vieron lo que ha pasado en todos estos modelos en todos los países del mundo que han fracasado. Por eso, si tú ya estás convencido que el modelo no funciona, que no te convenzan que no funciona, porque hay que profundizarlo. Tienes que estar convencido que no funciona, porque lo que tienes es que cambiarlo totalmente. Y siguen insistiendo con el plan de la patria. ¿Quién tiene la decisión de cambiarlo? ¿Maduro? Es una trampa ideológica, por supuesto. Él es el jefe de gobierno, es el presidente y fue electo para eso. Y yo creo que le heredó un problema. Muy poca gente habla de que parece que es que Maduro fuera el culpable de todos nuestros males. No, el culpable de todos nuestros males fue un modelo económico impulsado por un gobierno anterior al cual el propio presidente Maduro no puede echarle la culpa. Pero él es heredero de la mayoría de los problemas que tenemos los venezolanos. Ahora fíjate, me voy a otro terreno internacionalmente cómo repercute lo que está pasando en Venezuela. No solo en el terreno político, sino en el terreno estrictamente económico. ¿Ya hay pronunciamientos incluso de presidentes aliados sobre la situación nacional? Sí, qué bueno lo preguntan. Porque una cosa es que no escucha Fede Cámara, que ahora nos estamos un poco escuchando un poco más y lo tenemos que reconocer. Pero es que también le están diciendo a sus mejores amigos que no va bien las cosas. Lo dijo el presidente Correa, le dijo la economía no está bien, presidente, algo ustedes han cometido errores. ¿Y que se ha hecho tanto dinero? Un millón de millones de dólares que se gastaron en este país, ¿dónde fueron? Pepe Mujica vino aquí, con este clima de conflictividad no se puede gobernar. Pepe Mujica, que no es precisamente, bueno, una ultraderecha. Vino después el propio Lula, le está diciendo ustedes tienen que buscar gobierno de coalición. O sea, todos sus amigos y sus aliados, los que lo quieren, los que aprecian a Venezuela y los que tienen conocimiento, le están diciendo no está haciendo la cosa, presidente. Esa es la pregunta de las 64.000. A nosotros no les han dicho nada o por lo menos uno no se entera. Ahora, en esta situación de seguir este ritmo tan lento, tan poco eficiente en términos legales, ¿cuál puede ser el futuro del país? Bueno, muy predecible, porque las cosas cuando se ve que no se están haciendo bien, la inflación volvió a repercurrir de manera significativa ahora en el último informe del Banco Central. 0.7% es la inflación más alta que hemos tenido. Eso da una inflación anualizada de más del 60%. Somos el país en este momento con la inflación más alta del mundo. Pero el gobierno tiene que decidir, Carlos, entre inflación y desabastecimiento. Yo creo que la gente está dispuesta a pagar la inflación por un tiempo determinado con tal de que consigas el producto. Lo peor que te puede pasar es que con la inflación tú puedes decidir, esto es muy caro, me voy a otro, pero lo que no puedes decidir es cuando el producto no está. Entonces el gobierno tiene que decidir durante un tiempo prudencial hasta que tome las medidas por qué camino se mete. Permito liberaciones de precios, permito un cambio único, va a ser doloroso, va a haber una inflación, pero por lo menos empieza a reactivar el aparato productivo y empieza a tomar las medidas correctas. Ahora, ellos, algunos voceros, por lo menos han dicho que quieren reactivar el aparato productivo nacional. Para reactivar el aparato productivo nacional tienes que darle estímulos a la empresa privada. Pero si a la par de ello se actúa con lentitud y no se definen bien las cosas, ¿es solo retórica? Mira, una cifra. Por cada dólar que tú gastas en el interior para comprar alimento tú podrías producir cuatro veces más en Venezuela con ese mismo dólar. En vez de gastar alimento y llenarte la boca diciendo que estás importando alimento que ciertamente ahora se necesitan por la urgencia, dale al aparato productivo nacional para que si inviertes se haga alimento allí. Vas a producir cuatro veces más que es lo que importa. Ahora, pregunta final, ¿aguantamos? Mira, los países aguantan. Lo que pasa es que cada día vamos a estar peor, pero siempre aguantan. Siempre es posible estar peor y esa es una noticia que hay que decirle. pero no podemos acostumbrarnos a vivir la vida. Pero si no hay cambio de modelo no hay posibilidades. Tenemos que reclamar. Si no hay cambio de modelo no hay ninguna posibilidad de que estemos mejor. Bueno. No son buenas las noticias, me tocas, Jorge. De todas formas, bueno, gracias por hacernos ese paseo tan significativo por la situación económica del país. Habrá oportunidad de contactar nuevamente y tenerte aquí con nosotros para conversar de estos temas. Sara Coelho, amigos, tiene...